Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com pleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Víctor Pavlovich Trukin, quien funge como cónsul honorario de Nicaragua en Rusia, fue despojado de su nacionalidad nicaragüense por órdenes de Daniel Ortega. El ruso había sido designado en ese cargo en el 2021. El escándalo que involucra al diplomático por supuesta malversación de fondos con los montos asignados a la planta de vacunas Mechnikov e investigado por aceptar sobornos de empresarios, llevó a que la dictadura que lo colocó en ese puesto le arrebatara su nacionalidad nicaragüense, al mismo paso del que se la otorgaron. El cónsul honorario de Nicaragua en San Petersburgo, cómplice de la familia Ortega Murillo, Víctor Pavlovich Trukin, ha sido detenido en Rusia el 9 de septiembre. A inicios de septiembre de este año, Trukin, cónsul honorario de Nicaragua en San Petersburgo, Rusia, y quien fuese director de la planta de vacunas Mechnikov, fue capturado por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia en la frontera con Bielorrusia. Lo agarraron y lo metieron en prisión cuando intentaba huir de Rusia el 8 de septiembre, pero desde esa fecha la tiranía Ortega Murillo había guardado un silencio sepulcral sobre el caso, un silencio que se mantiene aún ahora que lo desnacionalizan. A Trukin se le conoce en Nicaragua por entablar relaciones cercanas con el sancionado laureano Ortega Murillo, el hijo del matrimonio presidencial y asesor de inversiones. La causa penal que pesa sobre el cónsul, según el medio digital Fontanka, revela que la policía rusa perseguía a Trukin por malversación de fondos contra una persona no identificada, con un monto que rondaría los 4.4 millones de dólares. El gobierno del presidente Daniel Ortega nacionalizó al ciudadano ruso Víctor Pavlovich Trukin. La noticia del despojo de la nacionalidad se oficializó a través de una resolución del Ministerio de Gobernación, publicada este lunes en el diario oficial La Gaceta, en la que se resuelve decretar la pérdida de la nacionalidad. Argumentan que contravino lo establecido en la Constitución Política de Nicaragua y la Ley General de Migración y Extranjería y su reglamento. Sin embargo, lo único que mencionan es que Trukin usó su pasaporte ruso para salir de Nicaragua y, además, presentó un reporte migratorio de sus salidas y entradas al país, haciendo uso indistinto de su nacionalidad de origen y su nacionalidad adquirida, lo cual atribuyen como una violación a las leyes vigentes del país. La dictadura calla sobre los vínculos turbios de Trukin y esta medida, en lugar de ayudar, pareciera un intento de desligarse de su cónsul corrupto que enfrenta problemas serios en su país, Rusia. Trukin ocupó el cargo de director en la planta Mechnikov, un proyecto frustrado y destinado al desarrollo y fabricación de vacunas en Nicaragua. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Ortega se sacude a Víctor Trukin, su cónsul honorario en Rusia, señalado por el gobierno de Putin de malversación de fondos. Marlin Balmaceda consultó con abogados y economistas quienes interpretan esta movida del régimen como un intento por desvincularse de un funcionario corrupto y así dejarlo directamente a su suerte en manos de Vladimir Putin. El 8 de septiembre de 2023 fue detenido y le decretaron prisión preventiva por sospechas de malversación de fondos en Rusia. El funcionario de Vladimir Putin y cónsul honorario de Daniel Ortega ante Moscú desde abril de 2021, Víctor Trukin, está tras las rejas. Aún no se determina su grado de culpabilidad o inocencia, pero ante la duda, el régimen de Managua decidió este 13 de noviembre oficializar la eliminación de la nacionalidad nicaragüense. Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron al Ministerio de Gobernación decretar la pérdida de la nacionalidad al amigo de su hijo Laureano Ortega, aunque argumentan violaciones migratorias en un intento por desligarse de los delitos que el ruso enfrenta en Moscú. La causa penal señala que en 2021 el funcionario transfirió dinero del presupuesto del Instituto de Vacunas y Sueros en San Petersburgo a la cuenta de la filial Mechnikov, registrada en Nicaragua. Según la acusación, a Trukin se le investiga por malversación de fondos asignados a Mechnikov, registrada en Nicaragua, conocida en el país como el Laboratorio Ruso de Vacunas. Trukin, de 59 años, fue durante una década director del Instituto de Vacunas y Sueros de San Petersburgo. Para llegar a ese cargo, se debe cultivar una alta relación de confianza dentro del régimen de Vladimir Putin. La cercanía era tal que en 2021 fue designado cónsul honorario y pocos meses después obtuvo la ciudadanía nicaragüense. Y a través de ese puesto estableció contactos con Laureano Ortega Murillo, a quien hasta Trukin le montó una fiesta valorada en 50 mil dólares. Hoy, Ortega despoja a Trukin de su nacionalidad nica otorgada de forma exprés hace dos años, lo que a criterio del economista y excarcelado político Juan Sebastián Chamorro, es una forma del caudillo sandinista de congraciarse con la dictadura rusa y apartarse del escándalo que arrastra a su cónsul honorario. Esto es claramente una muestra de que este tipo efectivamente cometió actos de corrupción. El mismo Putin se habrá dado cuenta y le mandó a decir a Ortega que le quitará la nacionalidad porque se convirtió en enemigo de Putin. Entonces está bastante claro por las señales que estamos viendo de que efectivamente este señor es un corrupto que entró en contradicciones con su propio gobierno y Ortega salió embarrado. Eso es el resultado efectivamente de una dictadura que no tiene los mínimos controles de ni siquiera quien está dando la nacionalidad. La historiadora, comandante guerrillera del FSLN y también excarcelada política Dora María Telles, habló con Ahora desde Estados Unidos. Interpreta que esta acción contra Trujillo revela, aunque no se diga, que el régimen de Ortega fue salpicado por ese cuadro de corrupción de la cual no descarta participación directa de la familia en el poder. Esa quita de la nacionalidad es porque seguramente lo pidieron los rusos, ¿verdad? Para que no tuvieran ninguna escapatoria porque ya no tienen prensado, pero la verdad es que toda la fiesta de corrupción que hicieron con la Menchico está directamente involucrada. La familia Ortega Murillo está directamente involucrada, los funcionarios del régimen de los Ortega Murillo que saben, como lo sabe todo Nicaragua, desde hace años que esa fábrica nunca jamás se ha instalado, que nunca jamás hicieron nada, que lo que hicieron cuando llegó una delegación rusa fue simplemente contratar un montón de mesas y cosas y sillas y una parafernalia para simular que estaba operando, pero esa fábrica México nunca ha existido. De manera que siempre se supo que era una mega estafa que servía para estar sacando dinero a Rusia, ¿verdad? Y que había gente que se estaba lucrando. Entre los argumentos para revocar la nacionalidad mencionan las entradas y salidas de trucking entre agosto y septiembre de 2021, remarcando que el ruso usó indistintamente sus pasaportes, es decir, el de su país de origen y el nicaragüense, lo que añaden viola la legislación nacional. Pero Héctor Mayrena, directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco, sostiene que los argumentos de Ortega son una salida de baño para no reconocer la corrupción en la que hasta su entorno podría haberse involucrado. Mayrena, uno de los que padeció la eliminación de su nacionalidad nicaragüense, el 15 de febrero de 2023, también enfatiza que la dictadura quita y da nacionalidad a su conveniencia. Los Ortega Murillo dan y quitan nacionalidad. Es como cambiarse cualquier prenda de vestir. Eso es un reflejo de la arbitrariedad, del totalitarismo que sufrimos en Nicaragua. Y así como nos la han quitado a 317 nicaragüenses, se la han otorgado a gente que son cómplices u operadores de ellos. Este es el caso del señor Víctor Pavlovich, a quien ahora se la quitan por evidentes actos de corrupción. Pero si lo fijamos bien, no alude en la decisión de quitarle la nacionalidad a este señor de origen ruso por los actos de corrupción, sino que invocan cualquier cosa, pues, que salió, entró con el pasaporte ruso, en fin, pretextando de esa manera esta decisión. La notificación de pérdida de la nacionalidad del ruso se dio a conocer este lunes por medio de una certificación publicada en la Gaceta, firmada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kimloch. En momentos, nuestros entrevistados analizan la posible vinculación de la familia Ortega Murillo en el caso de corrupción del funcionario ruso. Ya volvemos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Durante 10 años, Víctor Pavlovich Thrukin ocupó el puesto de director del Instituto de Vacunas y Sueros de San Petersburgo, una posición de alta confianza en el régimen de Vladimir Putin. Este lunes dedicamos esta edición a la decisión del orteguismo de quitarle la nacionalidad nicaragüense a Víctor Thrukin, vinculado con corrupción en Rusia. Una forma que nuestros entrevistados de hoy analizan como una manera de apartarse del funcionario, guardándose las verdaderas razones. Así lo interpreta el abogado Juan Diego Barberena. Esta desnacionalización al cónsul honorario de Nicaragua en Moscú está vinculada desde luego con el proceso penal del que está haciendo objeto, la investigación del que está haciendo objeto por malversación de fondos este funcionario, en donde además está vinculada a una planta de vacunas rusas en Nicaragua, que además en esta misma tiene importante papel Laureano Ortega. Ahora bien, ¿cómo se interpreta esto? ¿Se puede interpretar como un interés de estar bien con Rusia? Yo creo que más bien esto se debe interpretar como un emplazamiento, como una reconvención del régimen de Vladimir Putin con la dictadura de Ortega. Es decir, es la forma en virtud de la cual ellos al menos se desvinculan políticamente con este ex-cónsul, ¿verdad? A efecto de, bueno, de no afectar mayormente, digamos, esas relaciones geopolíticas o geostratégicas. En lo que todos coinciden es que en estos negocios sucios de trucking estaría vinculado Laureano Ortega Murillo, su más cercano en Nicaragua y uno de los que ha seguido de cerca la planta de vacuna Shmiknikov, que está instalada en Managua desde octubre de 2016. El lucro con esa corrupción involucraba directamente a Laureano Ortega, que es el que ha estado a cargo de las relaciones con los rusos y el que ha estado siempre, sale en toda la foto, ¿verdad? Cuando hablan de la Menchikov, él siempre ha salido en toda la foto. Así es que, pues tal vez una de estas le quita la nacionalidad también a Laureano Ortega, ¿verdad? Por estar comprometido con esa madre corrupción que ahora a este hombre lo han capturado en Rusia, no solamente por el caso de la México, sino seguramente porque le tienen algunos otros rollos bastante más enredados, ¿verdad? El régimen de los Ortega Murillo corre a quitarle la nacionalidad, seguramente porque se lo pidieron y porque quiere ahora parecerse deslindando de la pachanga de reales, pues que hicieron con la plata rusa, ¿verdad? Porque los rusos sí dieron dinero para una empresa, para una fábrica, que era una coinversión y el dinero no aparece ni la fábrica aparece, por supuesto, ¿verdad? Este hombre tenía o tiene vínculos muy cercanos a la familia de Ortega Murillo y lo más seguro es que esos actos de corrupción los haya hecho coludidos con miembros de la familia de Ortega Murillo. Ellos lo que están haciendo una vez más es blanquearse, ¿verdad? Pero será tan grave el caso de corrupción, este señor está detenido en Rusia, que los Ortega Murillo recurren a esta medida. La dictadura, por otro lado, no va a mencionar mayor cosa. Creo que este es un gesto claro, que habla por sí solo, sin necesidad de que haya alguna declaración pública. Bueno, en tanto ellos están implicados, en tanto ellos se pueden ver salpicados y en tanto está, además, involucrado una de las personas con mayor poder político en Nicaragua detrás de su padre y de su madre, que es Laureano Ortega. De tal suerte que yo creo que el gesto que acabamos de ver es el único gesto que veremos con la dictadura y que creo que tiene, digamos, muchos mensajes que se mandan. La pérdida de la nacionalidad nicaragüense de Truquín se publicó este 13 de noviembre, aunque, según consta en la Gaceta, fue una decisión tomada desde el 9 de este mismo mes. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este lunes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones en www.articulos66.com, pleca donar. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos.